Dios bendiga mis amados hermanos a toda la audiencia en esta hora tan hermosa que el Dios del cielo tiene preparado para ti y para mi desde este altar cibernético que en su infinita gracia y misericordia Dios nos ha permitido a través de la iglesia cristiana de Nazaret sean todos bendecidos en gran manera sabiendo que este es el día que el divino creador nos ha regalado por eso nos alegramos y nos gozamos en el día de regocijo día de renuevo día donde las puertas del cielo se abren a favor tuyo día donde podemos humillarnos en la presencia del padre y reconocer que él es el grande por excelencia había una persona que murió de 101 años y me decía esta expresión cuando oraba yo era de estas personas chiquitos que cuando era chiquito que me podía escuchar la oración de los demás y él decía esta expresión porque usted es el que manda y hace cuánta razón tenía ese viejito Dios bendiga a todos los que están conectando, ese hermano John Green, hermano Jaime Justicia, hermano Wichi, la hermana Mildred bueno, todos los que están conectando a esta hora de la noche vaya compartiendo este video, esta grabación esta, digo grabación porque se queda grabado esa transmisión en vivo, en directo desde la zona noroeste del país sabiendo y entendiendo que el Dios del cielo es el que tiene todo el control y toda la gloria la honra y la pleitesía se la lleva nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga a los que están conectando allá en los mares allá en Nueva York todos los que están conectándose a esta hora que bueno que están conectados mi amado hermano sabiendo que el Dios del cielo tiene una palabra hermosa para ti el tema está en la palestra el tema ya está en a beneficio de todos ustedes les gusta siempre escribirlo y me gozaba cuando disertaba esta palabra y Dios ministraba mi corazón bendiga a la pastora Angie que está conectada sabes que estamos un montón y usted ve que tiene parte 1 y es que próximamente creo que esta semana vuelvo a estar con ustedes sumo que es el viernes y pues estaremos hablando bajo el tema cuando el cielo gobierna cuando el cielo gobierna y me gustaría que usted pusiera mucha atención a esto en el modo hermano que estaremos hablando en la noche de hoy cuando el cielo gobierna sabemos que hay una palabra y quiero compartirla vamos a compartirla ya vamos a compartirla salmo 93 salmo 93 para récord hoy es martes martes 19 de enero del año 2021 martes 19 de enero del año 2021 quien les habla para los que no me conocen aunque yo creo que ya medio mundo me ha conocido por casi 15 años que ya vamos predicándoles a ustedes damos gloria a Dios por eso del 2007 14 años 2007 al 2021 como pasa el tiempo hay mucha experiencia para contar pero damos gloria al Señor salmo 93 a la gloria del Dios trino lee la Biblia de la siguiente manera sin quitarle y sin añadirle ahí vamos Jehová reina se vistió de magnificencia se vistió y se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firmes tu trono desde entonces tú eres eternamente Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió y se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firmes tu trono desde entonces tú eres eternamente Padre tú eres fiel a ti te exaltamos y te bendecimos a lo ancho y lo largo de estar cibernético Señor te pedimos que tú te manifiestes habla tú que yo me quiero callar porque grande eres tú no soy yo Padre simplemente somos un pequeño instrumento lleno de de imperfecciones debilidades tropiezos hombre pecador pero bien tú dices en tu palabra que tú no castimaste tu linaje para que moriera para morir en la cruz por nuestros pecados por eso damos honor a quien honor merece solamente a ti y nos cuidamos de darte toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús amén y amén vamos a hablar sobre este tema ¿sabe? yo no creo yo no creo en la democracia dentro de la iglesia una vez yo creo que una vez lo dije en su iglesia ahora vuelvo y lo repito yo no creo en la democracia dentro de la iglesia de la comunidad de fe en general ¿por qué? porque la democracia trae bochinche la democracia mi amado hermano y amigo que me escucha trae problemas dime que te diré trae chisme trae contienda la democracia trae muchas opiniones y ¿sabe qué? lo más que molesta y hasta cierto mundo choca es que pretenden callar la voz de Dios con la democracia porque aquel dice no es que yo opino aquello que yo opino lo otro o es que aquel dice aquello o que es que va a decir del libro de reglas pero me pregunto yo y Dios ¿dónde queda? y Dios ¿dónde queda? si mi amado hermano porque en Dios no hay democracia en Dios hay teocracia o sea se establece el gobierno de Dios en nuestra vida para exaltación del reino en Dios no hay democracia porque a Dios no le importan las opiniones de nosotros a Dios lo que le importa es la oración de nuestra a Él por eso es que dice la palabra clamar lo justo y Jehová los oye por eso es que dice la palabra este pobre clamó y lo dio Jehová y lo libró de todos sus temores por eso es que dice la palabra que estando Jeremías en el patio de la cárcel escuchó la voz de Dios que le dijo Jeremías clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces un precepto bien importante que tenemos que tener hoy día es que la democracia jamás se irá por encima de la teocracia del gobierno de Dios en la tierra y cuando digo el gobierno de Dios en la tierra tiene que comenzar mi amado hermano en cada comunidad de fe hay gente mi amado hermano que pretenden imponer la democracia dentro de la teocracia de Dios y eso es imposible porque el gobierno de Dios siempre se impondrá en cada uno de nuestros actos en cada una de nuestras decisiones en cada una de nuestras acciones siempre y cuando le dejemos a él que tome el dominio ahí me tengo que ir al salmo que habla y dice lo siguiente de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan o sea él tiene el dominio cuando eso ocurre él la teocracia de Dios comienza a contener el dominio de todas las cosas por eso es que me gusta mi amado hermano lo que dice el salmo 82 Jehová está en medio de la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga o sea la democracia nunca va a permitir la autoridad de Dios pero la teocracia va a fluir y va a dominar en todos los aspectos de la vida del creyente a tal grado mi amado hermano que hay personas que cuando están en una dificultad extrema cuando dependen de Dios enteramente ven la gloria de Dios manifiesten su vida y el peso de la gloria de Dios será mayor pero cuando hay gente que prefieren estar pendiente de lo que dice fulano sultano mengano están delegándole a personas que muchas veces no oran que muchas veces no buscan en el rostro de Dios que muchas veces lo que están buscando el dime a que te diré algo que es indelegable porque tu problema solamente lo puede resolver el autor y consumador de la fe tu problema solamente lo puede resolver aquel que tiene el dominio de todas las cosas aquel que sacia de bien tu boca el que te colpa de favores y de misericordia estoy hablando de mi amor hermano que cuando el cielo gobierna hay un orden tengo que ir al libro de Génesis cuando dijo en el principio creó Dios hablo de la versión 1960 porque la visión la versión 1909 dice en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero la versión en 1960 la cual estamos usando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía pero o sea él estaba hablando del sistema como estaba desordenado y vacío pero cuando cayó la teocracia de Dios en la tierra comenzó a dar un orden y cuando ese orden comenzó a establecerse lo primero que hizo fue crear el cielo y la tierra luego comenzó a crear todas las constelaciones dividió las aguas se crearon los ríos los mares los lagos la laguna todo luego vino con toda la vegetación luego creó los animales y por último creó al hombre a tal grado que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y como el plan y el gobierno de Dios es perfecto cayó lo que tenía que caer cuando él dijo no es bueno que el hombre esté solo y dándole un sueño a Adán y usted sabe la historia de la costilla del hombre hizo a la mujer se estableció el gobierno de Dios se estableció la autoridad de Dios se estableció el dominio de Dios se establece el orden de Dios cuando se establece el orden de Dios mi amado hermano nadie va por encima de eso y hay del líder y escuche bien mi amado hermano y quiero que me pongan atención en esta hora todos los que nos están viendo y los que nos verán por diferido pongan atención en esta palabra hay del que es el ministro del líder del danzor del maestro del evangelista del profeta hasta del apóstol que se vaya por encima del orden divino por encima del orden perfecto ¿sabe? porque hay gente que dice yo no es que yo creo esto que yo aquello yo lo otro no es que yo soy el mejor mentira si el grande se llama Dios y el poderoso se llama Cristo el hombre en la tierra es nadie y nada sin él cuando el cielo gobierna los sabios en la tierra se dan a conocer por la gloria de él cuando el cielo gobierna la gloria de Dios es abundante en la casa cuando el cielo gobierna y escuche bien iglesia los milagros comienzan a ocurrir desde antes de comenzar el culto cuando el cielo gobierna la palabra tiene que fluir cuando el cielo gobierna mi amado hermano no miramos si es temprano el culto o es tarde cuando el cielo gobierna no hay palabra de hombre en el templo sino hay palabra del cielo hay palabra de renuevo hay palabra de gozo hay palabra de restauración hay palabra de liberación cuando el cielo gobierna la santidad comienza a fluir dentro del pueblo de Dios mi amado hermano porque santidad no es hablarla santidad es un caminar diario con Dios te caes te levantas te caes te levantas ¿sabes por qué? porque bien dice la palabra cuando dijo el apóstol Juan me encantaba cuando dice esta expresión este joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que me indique pan cuando el cielo gobierna suceden cosas maravillosas en el pueblo de Dios suceden cosas extraordinarias los milagros comienzan a fluir las peticiones comienzan a contestarse cuando el cielo gobierna el pecado oculto comienza a ser descubierto cuando el cielo gobierna mi amado hermano hay voces proféticas que comienzan a levantarse y el así dice el Señor comienza a cumplirse oye que el que el cojo comienza a andar el ciego comienza a ver el mudo comienza a hablar cuando el cielo gobierna el sol lo comienza a escuchar cuando el cielo gobierna la tierra comienza a temblar bajo la gloria de Dios oígame mi amado hermano y se tiene que cumplir lo que dice el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne cuando el cielo gobierna los muertos resucitan cuando el cielo gobierna los muertos resucitan cuando el cielo gobierna como vi hace varios años atrás que no es ni tan siquiera oramos por la persona y salió alguien en una iglesia que yo estaba abarrotado de lleno en una carpa un domingo en la tarde sale acá el hermano corriendo y diciéndome predicador el muchacho que estaba mudo está hablando cuando el cielo gobierna el cáncer se va cuando el cielo gobierna no hay demonios que se sujete no hay pacto de brujería no hay pacto de santería ni de hechicería ni de espiritismo ni de palomayombe ni de hijo del varón del cementerio ni el varón del cementerio ni Santa Marta la colorada ni el indio huayquipuro ni María Leónza porque cuando el cielo gobierna el león de la tribu de Judá se levanta a pelear y se tiene que cumplir lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14 y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos de que muchas veces el látigo con punta de bronce sale a descarrar nuestra alma porque nadie comprende la situación que tú estás viviendo y te dicen que para qué tú estás cantando para qué tú estás predicando para qué tú estás orando cuando esa madre se tira de cabeza a orar por su hijo de orar por su hija y hay gente que dice rápido vienen a lastimar para qué tú estás orando pero cuando el cielo gobierna no hay opinión del hombre que valga cuando el cielo gobierna iglesia el cielo se abre a favor tuyo cuando el cielo gobierna las peticiones comienzan a cumplirse cuando el cielo gobierna en tu vida no hay demonio no hay infierno no hay depresión no hay enfermedad no hay ansiedad que pueda acabar con tu vida y escucha bien lo que te estoy diciendo podrás tambalear en la ruta es necesario y predicador como es eso que es necesario que tambaleemos cuando el cielo gobierna es necesario pasar por como dijo el apóstol Pablo todo el que viva piadosamente padecerá persecución es necesario pero sabes que esta palabra Dios la compartió conmigo ahorita antes de comenzar y la tuve que escribir y yo quiero que tu te la atesores en el cielo se proclama y se ordena lo que se ha de manifestar en la tierra a favor de sus hijos y en el infierno se tiene que acatar y obedecer yo no se quien esta necesitando esta palabra pero tengo que soltarla en el cielo se proclama y se ordena la palabra que se habrá de manifestar que se habrá de accionar a favor de los hijos del padre y en el infierno tendrán que acatarla y que obedecerla porque cuando se establece la teocracia de Dios cuando se establece el gobierno de Dios no hay látigo con punta de bronce que pueda les lacerar no hay demonio no hay infierno que pueda detener la gloria que pueda detener la unción que pueda detener los milagros que pueda detener la palabra en acción por parte del padre si el verbo el logo la palabra viva no hay quien la detenga por eso es que me gusta mi amado hermano lo que dice la palabra que como decía Jeremia no es como Dios hablando a Jeremia no es mi palabra como de fuego y como martillo que quebranta la piedra cuando está el gobierno de Dios la palabra consume cuando está el gobierno de Dios mi amado hermano la teocracia de Dios la palabra consume el corazón la acciona en el alma y la podemos ver mi amado hermano en nuestro caminar diario por eso es que el creyente cada día tiene que estar viviendo sus promesas a tal grado que en cada momento de su vida tiene que reclamar esas promesas tiene que caminar en fe y la vida dice que sin fe es imposible agradar a Dios o sea que si tú vives en la teocracia de Dios hablamos que teo viene la palabra de Dios gracia es favor inmerecido y hay gente que está viviendo mi amado hermano en la democracia la palabra demos viene de la palabra demos viene la palabra demos que significa el pueblo o sea la gracia del pueblo pero cuando vivimos en la teocracia de Dios pueden hablar a nuestra izquierda pueden hablar a nuestra derecha y no nos va a hacer caso no le hacemos caso ¿sabes por qué? porque tenemos que cumplir lo que dice la Biblia en el Salmo 91 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no van a llegar los perros pueden ladrar a la izquierda como decía Abelardo Díaz Alfaro escrito el puertorriqueño ya fallecido pueden ladrar a tu izquierda y a tu derecha pero no te van a morder porque en la teocracia de Dios se mueven los ungidos de Dios en la teocracia de Dios se mueven los ungidos del Padre en la teocracia de Dios se mueven aquellos mi amado hermano que quieren hacer y escuche la palabra que acabo de decir que quieren hacer su perfecta voluntad y no es que tú seas perfecto no es que tú no peques porque el que dice que no peca hace Dios mentiroso sino el que quiere hacer su perfecta voluntad porque el que hace la perfecta voluntad del Padre cada día no la va a hacer de cantazo la va a hacer un día a la vez eso que dije ahorita te caes te levantas te caes te levantas porque la Biblia es clara fiel es el que llama el cual también irá y en el gobierno de Dios iglesia y amigos que me escuchan todo obrará para bien en el gobierno de Dios y esta palabra me está consumiendo se activará y muchas veces no me gusta usar esa palabra pero tengo que decirlo se moverán se activarán un tiempo de milagros extraordinarios siempre y cuando le demos el lugar al Padre que el Padre merece siempre y cuando le demos el lugar al Padre que el Padre merece nuestra vida porque Dios es un caballero si Dios es un caballero y si usted no le da lugar al Padre que el Padre se merece para que vamos a seguirlo si Dios si usted no le da lugar al Padre que el Padre se merece para que vamos a seguirlo pero cuando usted pretende usted desea mi amor hermano darle el lugar a Dios que se merece el entra y como el entra él hace lo que tenga que hacer como dije ahorita él es el que manda y hace como dije ahorita mi amor hermano y me gusta esa expresión él es el que sacia de bien nuestra boca el que nos colma de favores y de misericordia de modo que nos podamos rejuvenecer como las águilas ¿sabe? nosotros como iglesia si como iglesia como cuerpo de Cristo lleno de imperfecciones pero somos llamados a perfección cada día en él tenemos que reconocer el gobierno de Dios en nuestra vida y eso no es la falta concepción de este de muchas teorías acerca del reino no mi amado hermano es que el gobierno de Dios es soberano Dios no comparte su gloria con nadie es que vive en la teocracia de Dios y reconoce el gobierno de Dios en su vida sabe que la gloria se la merece Dios en todo tiempo no se alaba de la boca se alaba de la boca del extraño y no de su propia boca vive para Dios exalta a Dios bendice a Dios busca a Dios de madrugada devora el rollo de la palabra es la teocracia de Dios en su vida como te dije ahorita el cielo va a va a examinar palabras a favor tuyo y se va a manifestar en la tierra y en el infierno los demonios van a tener que acatar esa palabra y la van a tener que obedecer si la van a tener que obedecer porque si dice la palabra toda potestad hablando de Jesucristo toda potestad me es dada en cielo y tierra que más podemos esperar del padre si el es el que tiene la potestad el es el que tiene el dominio el es el que tiene todo el control en nuestra vida para exaltación de el el es el que tiene todo 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 el control por cada razón mi amado hermano te invito en esta hora a que entres en una comunión contigo mismo y con Dios con todo respeto entra a ese estilo de comunión que suele el padre conoce porque mucha gente prefiere caerte a pedra o tirarte al látigo romano con la punta en bronce antes de ver la relación tuya con Dios pero sabes algo tu relación con Dios solo le importa a ti y a Dios no le importa a nadie que te juzguen todo lo que quieran es mejor que el mundo entero te encuentre culpable pero al final Dios te encuentra inocente a que el mundo entero te encuentre inocente y desde el cielo te bajen el dedo y te digan eres culpable iglesia amada el viernes seguimos este mensaje pero no hay algo más lindo que vivir en esa teocracia de Dios saber lo que dice el salmo 93 Jehová reina y se viste de magnificencia fue el salmo 91 cuando habla que caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra pero a nosotros no van a llegar y como el versículo 10 me fascina cuando dicen ninguna plaga tocará nuestra morada la tuya y la mía la tuya y la mía cuando estamos en la teocracia de Dios grandes milagros y prodigios y señales van a ocurrir y el de repente de Dios se manifestará en tu vida y en la mía el de repente de Dios van a haber días que aún viviendo en la teocracia de Dios te va a poner triste pero vas a reconocer que el gozo de Jehová es ácido y será tu fortaleza en todo tiempo por eso que el apóstol Pablo no jugaba no mediaba el apóstol Pablo era el hombre que o ha sido el hombre que más conoció la mente de Cristo y dijo lo siguiente por lo además hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza yo doy gloria a Dios llevo 28 años pero no me ha sido fácil y cada día el mejor libro que pudo haber encontrado aparte de la libro de la Biblia debo decir disculpen es mi caminar diario con Dios y te dirá pero como se llama no te encuentro ese libro es mi evidencia con el Padre el mejor libro aparte de la Biblia es mi trato con el tu mejor libro amigo y amiga que me estás viendo aparte de la Biblia es tu es tu trato con el Padre tu trato con el Padre si después de la Biblia el mejor libro que tú puedes estar leyendo es diariamente las páginas de tu vida con tu relación con el Padre esos días que has estado llorando esos días que has estado molesto molesta esos días que has estado riendo esos días que has estado preocupado pero que la mano de Dios no te ha dejado ni te dejará Padre en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre a ti te exaltamos te bendecimos y te damos gloria Padre gracias por esta palabra gracias por este tiempo de gozo de renuevo de bendición Padre de olio fresco Señor gracias porque cuando el cielo gobierna suceden cosas hermosas maravillosas cuando el cielo gobierna a Dios los lagares se llenan de mosto cuando el cielo gobierna a Dios tú cambias la maldición por bendición bendice a cada hermano a cada amigo a cada amiga Dios a cada hermana que se encuentra en la sintonía de nuestra voz te pido Dios de la gloria que la palabra tuya manifiesta de sanidad de renuevo aún allende los mares sea otorgada cumpliendo lo que dice tu palabra Dios amado que el tiempo de los milagros no ha pasado te pido Dios que cada hermano y que cada amigo Dios amante atesore esta palabra en lo más profundo de sus corazones por Cristo Jesús oramos y creemos amén y amén y amados hermanos que bueno estar con ustedes en esta noche damos gloria al Señor Dios bendiga a Angie y a pastora Angie a todos los que están sintonizando efectivamente el viernes tendremos la segunda parte de este mensaje así que Dios me les bendiga mucho sabe que se les quiere un montón se les ama de avicio oren mucho por nosotros ya para que Dios nos siga dando palabras cada día a favor de su pueblo y que toda la gloria y que toda la honra se la lleve Dios un saludo cordial a todos los que nos están escribiendo todavía los veo por ahí están pasando bastante rápido así que se me hace un poco difícil hablar y estar chequeando la misma vez pero damos gloria al Señor por lo que Él hace así que Dios me les bendiga a muchos Dios me les guarde buen descanso y que como bien dice la palabra me gusta decirlo en esta expresión en paz me acostaré y así me dormiré porque solo tu yoga me hace vivir confiado y por la mañana acuérdense de la expresión que siempre me gusta decir este es el día que el divino creador nos ha regalado por eso nos alegramos y nos gozamos en Él Dios bendiga gente buenas noches ¡Gracias!